vamos a hacer un gran y triangular para eso vamos a comenzar con una cadenita de cuatro puntos y la cerramos en redondo para hacer una anilla ok empezamos 1 2 3 vamos a hacer cuatro puntos enteros en total vamos 2 3 y 4 hacemos 1 2 3 cadenetas y vamos a volver a trabajar cuatro puntos enteros se nos ha enredado con el de atrás ok 1 2 3 y 4 hacemos 1 2 3 cadenetas y volvemos a hacer 4 enteros 1 2 3 y 4 para cerrar vamos a trabajar una cadeneta y un punto entero para quedarnos al centro ok ahí tenemos nuestro primer triangulito levantamos tres cadenas y trabajamos tres enteros en el espacio 2 y tres en total tenemos 4 con el que levantamos un entero sobre cada punto entero de la hilera anterior 1 2 3 y 4 en las cadenas hacemos 4 1 2 3 y 4 hacemos 3 cadenas 1 2 3 y volvemos a trabajar 4 enteros 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenetas 1 2 3 cadenas y volvemos a hacer 4 1, 2, 3 y 4 1 entero sobre cada entero de la hilera anterior también son 4 2, 3 y 4 hacemos 1, 2, 3 y 4 ¿ok? ahí está como terminamos con una cadena y un punto entero ahí empezamos a hacer nuestro triangulito ¿ok? si se han dado cuenta cada esquina tiene 4 enteros, 3 cadenas y 4 enteros la otra esquina tiene también 4 enteros, 3 cadenas y 4 enteros copiamos todos los enteros que hay en la hilera anterior y en cada esquina ponemos 4 enteros, 3 cadenas y 4 enteros sencillo el triangulito ¿no? disfruten tejiendo ¿no? ¿no?